Estamos iniciando nuestro segundo bloque, estamos con José Orengo, el técnico de plaza que se prepara para jugar mañana. José, un gusto tenerte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Bien. Bueno, ¿cómo está todo? Teniendo en cuenta que mañana tienen un partido, como siempre importante, contra un rival como es Cuba. Tal cual. Un buen año, veníamos la verdad que hace 3 o 4 años con algunas dificultades en clasificar dentro del top 14 y este año la verdad que fue totalmente diferente, un equipo que se consolidó, que maduró y que tuvo triunfos resonantes, como contra Indú, que es un tricampeón de la urba. Y creo que los chicos se están consolidando a poco, hace recién 3 fechas que empezó este torneo, pero bueno, partidos que había que ganar, ganamos, empezamos perdiendo contra el Kasi, que es un rival la verdad que muy difícil, pero creo que ahora se está encaminando el equipo como para ver qué pasa en los partidos tan duros que van a ir a corto plazo. ¿Y cómo manejaron el tema este de la maduración? Porque es sano y saludable aceptar que un equipo tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que vivir hasta una transición para luego pegar el salto, pero en tiempos en donde hay tanto exitismo que hay que ganar ya, ayer, no mañana, lleva muchas veces a modificar algunas cuestiones. Hay jugadores dentro del plantel que tienen mucha experiencia, pero había otra mitad que la verdad que recién está haciendo sus primeras armas y bueno, al ver jugado, qué sé yo, tres temporadas en el torneo de la urba, la verdad que los hace madurar, los hace tomar buenas decisiones adentro de la cancha en función a la experiencia que tuvieron y a los errores que han cometido, porque la verdad que estos chicos tuvieron muchos reveses antes de llegar a este año que es bastante quitoso en lo que viene. Y haberle ganado a Indú, más allá del puntaje que es igual a todos, porque en definitiva dan lo mismo, ¿sirve para autodemostrarse que se puede? ¿Es un mensaje a los jugadores? Y era un equipo que venía golpeado y necesitaba hitos de confianza adentro del campeonato. Y ganarle a Indú, que sin duda que fue un hito como para decir, bueno, estamos para más, estamos como para tener otro panorama, tratar de seguir evolucionando y tratar de crecer de lo que veníamos haciendo. Sin duda que fue muy importante haberle ganado a Indú. ¿Y qué significa para vos, con Raúl Pérez, dirigir y manejar Jaguares? Y bueno, es un desafío también muy bueno, creo que Santiago Filan y el Chino Turnes están haciendo un muy buen trabajo, que era muy complicado por ahí antes porque no había la estructura que hay hoy en día en la Unión Argentina de Rugby con los chicos que están con viaticados y dedicándose casi full time a esto. Ayuda mucho a acelerar los procesos de las giras que tienen los jugadores. Antes nos juntábamos y teníamos una semana para preparar el primer partido, ahora tenemos 4 o 5 meses donde ya van preparándose, donde tenemos códigos similares y nos ayuda a evolucionar rápidamente ante los desafíos que tenemos en eventos cortos. ¿Y Jaguares es el lugar justo para pegar ese gran salto? Me parece que está buena la idea de tratar de darle continuidad a este grupo como para que vayan tomando vuelo internacional y a corto plazo se los pueda llamar para los Pumas en función de sus rendimientos que tengan en estos partidos que cada vez van a ser más frecuentes. Y volviendo a lo doméstico, ¿cómo ves el rugby, Rosarino, comparándolo con el nacional, teniendo en cuenta que vos y con tu equipo compiten a nivel nacional por un lado y esta chance tuya, la de aportar tu experiencia a Jaguares? No, yo creo que el rugby Rosarino siempre tuvo su identidad. Es un juego muy visto, muy desplegado, pero me parece que tiene que seguir evolucionando. El torneo de la Urba de Buenos Aires me da la sensación que es un juego mucho más dinámico del que se puede presentar en el interior y a mí me gusta ese tipo de juego. Yo apunto a tratar de acercarnos a los clubes de la Urba, que me parece, es mi idea de juego que tengo como para desarrollar en un equipo. ¿Y cómo hacen para seleccionar a los jugadores de Jaguares? ¿Cómo lo ven? Hay algunos espías. Hay un seguimiento muy grande por ahí a principio de año donde se juega el torneo argentino, donde son todas las selecciones, donde están los mejores jugadores de casi todas las provincias. Y después se hace un seguimiento por regiones, porque ahora hay centros de altos rendimientos en 4 o 5 regiones de la Argentina y tiene un encargado. Entonces son los encargados de ir viendo cómo evolucionan los jugadores, de ir proponiendo que se prueben algunos jugadores en ciertas circunstancias. Y la verdad que hay mucha más información como para tener más herramientas para hacer una buena elección a la hora de decir los planteles. ¿Qué opinás de la posibilidad de que se incluya al rugby en los Juegos Olímpicos? Lo que me parece una locura que no sea así. Yo no sé bien por qué tal cual. No sé por qué, qué problema había. El tema es que el rugby hoy escuchaba también en algún programa deportivo que tiene un problema de que no se puede jugar cada dos días un partido de 15, ¿no? Que es lo que me parece que tiene que ser. El rugby de 15 es lo que tiene que entrar dentro de las Olimpiadas, que es lo más representativo de nuestro deporte. Se hablaba de un rugby de 7, en la cual sí, en dos días por ahí se puede hacer un torneo reducido. Pero me parece que la gran complicación es esa. El Mundial dura casi dos meses, entonces tratar de reducir ese torneo a, no sé, a 15 días o a 20 va a ser un gran desafío. Pero me imagino que tienen que buscarle alguna vuelta como para que esté adentro de las Olimpiadas, porque me parece que es un deporte que a nivel mundial tiene mucho peso y representa a mucha gente. Ayer en la silla en la cual estás, nos visitó y se sentó el Hugo Oscar Sánchez, que se dio el gustazo de hacer debutar en primera en básquetbol a Ginóbil. Y hablábamos un poco de cuándo se dio el gran salto del básquetbol para hacer esto, ¿no? Hoy ser tercero, ya algunos ponen cara como diciendo, caramba, tercero, ¿eh? Cuando antes era imposible y tener tantos jugadores en NBA, también se mezcla un poco la locura que tenemos en Argentina de creer que el segundo es el primero de los fracasados, una locura que termina por no aportarle al deporte. Pero comparándolo con el básquetbol, ¿qué fue lo que motivó a pegar el gran salto? Porque el rugby también dio un salto de calidad total y notable. Sí, el rugby dio un salto muy grande en el Mundial 99, donde por primera vez clasificaron para una segunda ronda. Ayudó mucho que hay muchos jugadores que se prepararon en el exterior. Entonces eso hizo que los jugadores estaran, qué sé yo, años enteros al máximo nivel con una preparación mucho mejor de la que tenían los jugadores acá en Argentina. A partir de ahí me parece que se hizo mucho más mediático, la gente se acercó mucho y en cada Mundial, cada cuatro años, los Pumas desarrollaron muy buenas performances en el 2003 en Australia, en el 2007, bueno, que lograron un tercer puesto histórico y eso ayuda mucho a que el deporte tome un envión para seguir desarrollándose. Pero coincido totalmente con vos, no se puede medir por lograr un campeonato o un primer puesto la evolución que tiene el deporte adentro de la Argentina. José Orengo, mañana tu equipo se topa con Cuba, ¿va a ir tu hinchada, la personal, la que vas a contar? Bueno, acá mi esposa Carolina y mis tres hijas, Elena, Felicitas y Mora. Claro, que se calmaron, cuando vieron la cámara se calmaron. Cuando vieron la cámara se quedaron callados. Es la ley de Murphy. Estaban hablando mucho. Bueno, pero comparada con las chicas del color re que invadieron la mesa. Me contaste que iban por abajo de la mesa. Una revolución hicieron, se quedaron casi con el canal, después negociamos y nos devolvieron el canal. Las amenazas que se portaron. Muy bien, se portaron muy bien. José, un gustazo haberte tenido. Muchas gracias a vos, Jesús. Hacemos una pausa, tenemos mucho más y con esa imagen bien familiar le ponemos conto, igual tenemos mucho material por contar y por compartir todavía en la jornada de Rosario Deporte. Pausa.